bienvenidos una vez más al canal de ramírez ramírez bueno en esta ocasión amigos les tengo preparado un vídeo aquí del farming simulator 15 como muchos por ahí tenían un buen de tiempo tratando de conseguir el juego del farming 15 y simulator 15 para el playstation 4 un playstation 4 pues ya ya lo conseguí esto es una prácticamente lo que quería que notaran es la los gráficos que maneja ya el farming 15 que manejaba en ese en su tiempo estos son los gráficos que tenemos amigos estos son los los bosques por aquí como pueden ver es el el cielo que se manejaba aquí en el farming 15 no se mueven las nubes pero tenemos estrellas tenemos un sinfín de detalles que yo pienso que le hacen falta mucho al farming 19 como pueden oír los sonidos ahí se oyen los grillos tenemos por ahí un sinfín de de novedades que tenía ya el farming 15 que le faltan al farming 19 un detalle aquí muy muy notable de este mapa que es uno de los principales de aquí de él del juego de este juego pues es él como pueden ver en este en este mapa no tenemos la opción de de dejar los vehículos encendidos o apagados aquí prácticamente te cambias de vehículo y y ya está el sonido ahí algo muy 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 que recuerdo mucho mucho de este juego que cuando lo jugaba pues es este el faro prácticamente lo puedes ver entre más oscurezca desde cualquier punto del mapa esto esto es algo que no he visto en ningún mapa ni en el farming 15 ni en digo perdón en el farming 17 ni en el farming 19 en sí en sí yo pienso que el farming 19 nos está quedando a deber bastante amigos tiene un sinfín de problemas y y como pueden ver pues los gráficos no son algo que digamos muy notable prácticamente pues estamos hablando de que aquí es el farming 15 farming simulator 15 si me preguntan si bueno yo ya lo compré si lo comprarían para jugarlo pues sí sería una recomendación si no pueden comprar el farming 17 o el 19 pues el 15 no es una opción que digamos una mala idea no 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 al contrario es es el inicio no es el inicio pero es uno de los mejores farming que he visto el farming 17 también bastante bueno el farming 19 prácticamente yo siento que nos está quedando mucho a deber ahí tiene hay que corregir mucho como pueden ver aquí estamos en el lo que viene siendo el este esto es lo que teníamos de lo que es en cosechadoras pues teníamos todas estas la casa y la gran new holland estas son las cosechadoras que cabe mencionar que aquí faltan algunos de les es que no le he puesto en seguida le voy a subir un vídeo mostrándoles un dlc en particular que es el de clásicos del farming está bastante bien bien pasará para su tiempo manipuladoras la liber no sé si parece que no la tenemos en el farming 19 la new holland no sé pero pero son herramientas que prácticamente deberían de haber venido ya de serie ahí en el farming 19 y están olvidadas bueno pues que les comento de estas herramientas pues son las de batalla la pons scorpion la scorpion le hace falta muchas muchas mejoras nos quedó a deber bastante en el farming 19 prácticamente la iluminación el interior no 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 que les puedo decir de los coches bueno pues ustedes mismos están viendo aquí esta es una de las camionetas que ten iniciando teníamos ahí en el farming 15 vean los gráficos las comparación con las camionetas que nos están metiendo en el farming 19 prácticamente pues esta es una camioneta bastante pues puede decir bien hecha aunque no podemos hacerle muchas mejoras ni aquí porque pues es el es es el farming 15 no tenemos iluminación interior y esto pues pues son detallitos que no existían en ese tiempo pero ahora ya algo algo que me me llama mucho la atención pues es las pepitas aquí la voz si voy a voy a iniciar aquí un me gusta o me gustó ver con ver podido conseguir el farming 15 es un es un juego que que todavía yo lo recomendaría si no puedes comprar el farming 17 o el farming 19 pues si si lo ves por ahí el farming 15 en una super oferta pues prácticamente no creas que te estás perdiendo de de algo digamos mucho mucho del farming 19 claro que ahí con los mods y todo esto pues ya ya es un cambio notable pero la dificultad que se maneja aquí pues me gusta bastante porque no tienes posibilidades de alterar mucho lo del juego como lo es en el farming 17 o en el farming 19 queda con los mods y todo esto pues te da un sinfín prácticamente son herramientas para trabajar más rápido y hacer jugar más rápido y en este en el farming 15 pues no 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 hay esas opciones y te lo hace un poco más interesante y más pues sí más más la dificultad es más difícil porque no puedes alterar mucho el el juego eso le da un plus a este playstation al este playstation al al farming simulator 15 este es el cielo es el faro es algo que yo ningún mapa ni en el farming 17 ni en el farming 19 no sé por qué si nos han quedado de ver bastante ahí en el farming 19 como pueden ver aquí lo que son los gráficos pues no es que yo note gran diferencia pues no lo es tenemos bueno yo en lo particular tengo un un detallito aquí que yo yo siempre la evolución del juego pues no me está gustando en sí en sí todo esto debería de estar prácticamente mejorado cuando menos a un 50 por ciento de mejoras en el farming 19 y yo no veo mejoras prácticamente y lo único que nos metieron es john de en la novedad y otras 23 marcas pero si esas marcas nos pusieran aquí y aquí mismo en este farming 15 pudieran hacer opciones como destrucción de cultivos y cosas así pues prácticamente tendríamos un farming compitiéndole al farming 19 esa es mi mi forma de verlo bueno amigos pues este este vídeo que es 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 del farming 15 con una comparación directa de lo que estamos viendo en el farming 19 a lo mejor muchos no sé ni siquiera lo tienen o prácticamente ni lo han jugado pero para el que no lo tiene o puede conseguirlo pues pues sí que lo consigues un juego todavía recomendable como les digo pues tiene un sinfín de cosas que todavía todavía para entretenernos pues estaría bastante bien esos esos panoramas de de fondo como pueden ver esto es la configuración tiempo real es lo que puedes modificar eso es lo único que puedes modificar la frecuencia de emisiones normal plantas eso es eso es prácticamente todo lo que podemos mover tiempo real vamos a subirlo para ver la noche más más noche aquí como pueden ver pues tenemos un este prácticamente viene siendo nuestra granja aquí si todo esto lo tuviéramos iluminado y todo esto pues sería bastante bien aquí tenemos los depósitos para cargar lo que es abono ya sea líquido o sea o sea granulado en grano allá tenemos las semillas por acá tenemos el depósito de patatas ya que aquí todavía no teníamos remolacha nada más patatas como pueden ver pues aquí en lo que es la tienda la tienda aquí pues nada más tenemos lo que es ah es remolacha ah canijo esto es remolacha oh si no teníamos patata miento eh amigos esto es remolacha aquí todavía tenemos esta 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 máquina de remolacha la vieja maquinita de remolacha no sé por qué todo esto no lo incluyeron en el farming 15 digo 19 ah también tenemos patata todo esto viene desde el farming 15 a veces hay que checar echar un ojo al a los juegos al juego en sí para ver que que hay y como les comento hay DLCs que no no están instalados aún aquí como este amazon pantera yo pensé que era de es más en fin en el farming 17 17 no estaba hasta después salió como mod mmm bueno vamos a ver cubas de purín pues ya tenemos todo esto ya venía en el farming farming 17 en el farming 15 no he checado e aquí tampoco podemos rentar maquinaria como en el otro pero va a tener la opción de patata y remolacha mmm los campos pues estos aquí se compran vamos a ver el precio de los campos aquí no puedes alterar lo que es la dificultad ni nada de esto aquí bueno al iniciar te dice ciclo que eres fácil normal difícil inclusive este tipo de descripción general no del pronóstico del tiempo y todo esto me gusta bastante aquí está donde podemos el precio el precio de los los campos están negros las virutas las virutas las virutas bueno la viruta siempre aquí sí está bien pagada de planta térmica el ensilaje también comprar campo 51 mil bueno no están caros los campos esto es el farming simulator 15 amigos esto es el farming simulator 15 para playstation 4 para el playstation 3 pues si es un poco distinto bueno pero si tienen la playstation 4 y quieren pueden y tienen la posibilidad de conseguir el juego pues está bastante recomendable todavía si si tiene bueno los gráficos ustedes pueden ver estos gráficos prácticamente son del farming king del farming 19 prácticamente inclusive hasta los árboles me gustan más lo que es aquí los los terrenos para bueno lo que viene siendo el pasto y esto se ve me gusta más aquí no y de día ves mariposas volando y un sinfín de detallitos el tráfico también como pueden ver el tráfico es fluido y y no estamos ahí esperando a ver qué pasa vamos a las 4 de la mañana estas cabañas están bastante pues bastante bien como les comento amigos aquí también hay no son pepitas son monedas de oro en el farming 17 pues eran pepitas de oro hay detalles que en el farming 19 les les hace falta mucho corregir ahí si no me equivoco es el punto de venta de lana los dientes de león por ahí volando son detalles que que parecen insignificantes pero que en el farming 19 no los tenemos cuando todo esto debería de venir y más bueno ese es mi punto de vista no sé ustedes que piensen amigos pero esto es el farming simulator 15 bueno amigos un saludo y hasta el próximo video ahí los dejo con esa hermosa puesta de sol del farming simulator 15 quiero que tomen ahí un detalle oigan escuchen los sonidos de fondo eh bueno ahí los dejo a su criterio amigos no sé algún comentario o algo que tengan respecto a este video pues ahí los espero en los comentarios como les comento pues este es el farming simulator 15 no se mueven las nubes pero quiero que vean eso los gráficos y todo esto que manejaba el farming simulator 15 estamos Estamos hablando a 5 años de diferencia del Farming Simulator 19 Bueno un saludo y hasta el próximo video amigos